bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo te voy a enseñar cómo generar una factura crédito a un cliente en el punto de venta que también puede aplicar para el punto de venta touch o para el asistente de ventas en ese caso pues es importante irse a buscar el cliente voy a buscar yo algún cliente este que tengo dado de alta como de prueba agarramos el cliente y es importante asignarle a un crédito una vez que le asignamos el crédito que es superior a lo que le vamos a vender nos vamos y buscamos el cliente elegimos el cliente elegimos su producto le damos F5 ticket factura y cuenta por cobrar le damos un solo clic esperemos a que haga el proceso la factura nos va a salir que fue en ppd y en automático nos va a elegir la forma de pago 99 porque es la única forma de pago que acepta cuando es a crédito ya que por nueva disposición ya no permite poner una forma de pago que vaya a pagar bueno en ese caso es una factura y este ya está en cuentas por cobrar hoy o ya va a estar en la parte de de este ya va a estar en la parte de de los recibos de pago que te voy a en otro vídeo te voy a enseñar cómo hacer un recibo de pago pues por esta parte sería todo y cualquier cosa o cualquier duda espero tus comentarios nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo